Hola chicos, soy Mim Silva y hoy nos encontramos en Plaza Carso para la super alfombra de Tini, la transformación de Violeta. Vamos a tener la oportunidad de hablar con todo el cast, así que chequen todos los detalles. Bueno, afortunadamente este proyecto es un proyecto que tiene todo un poco, nos ha dado las herramientas para que una vez que ahora llegue a su punto, podamos agarrar el camino que queramos y este proyecto nos impulsa en ese camino, porque es un proyecto que ha llevado a la música de lado también, la actuación, el baile y todo. Entonces ahora tenemos todo este ánico de posibilidades de decir ¡guau! Fue increíble, ha sido increíble, formar parte de la película ha sido un honor y ahorita estoy promoviendo mi canción Love is the Name, dejando por todo el mundo, así que ha sido una experiencia increíble. Pero tuve escenas de acción que me divertieron muchísimo hacer, porque aparte partió mucho de la imaginación, que teníamos que imaginarnos cosas que en realidad todo después iba por postproducción, o hacer un show y que en realidad todo en el fondo sea verde y vos te tengas que imaginar los efectos especiales y todo, y qué sé yo, y cómo ves la película y a qué tal vez nos pasó que era invierno y nos teníamos que tirar del mar o llovía o nos teníamos que... todo y en realidad la película uno lo ve y dice ¡ay qué lindo verano, calor! Nos estábamos muriendo de frío nosotros y para el actor es un desafío actoral que está buenísimo. Definitivamente a mis compañeros, a todos mis compañeros en Violeta que, bueno, que voy a tratar de seguir en contacto y verlos, sí. Después de esa hora viene mi música, estoy haciendo mi disco como solista y este año seguro ya sale algo. Todavía no, pero un sencillo o dos ya salen pronto este año. Sí, yo estoy involucrado en casi todas las canciones como co-escritor. Yo sé que León y Violeta son un ícono de pareja, así que espero que puedan separar que yo no soy malvada en la vida real y que los quiero mucho y que somos amigos. ¿Cómo tiene la serie afirmada como lo podemos ver en la película? Bueno, no, no, no sé. ¡Sé sincero! No lo vamos a contar. A ver, lo que pasa es que yo arranqué muy chica, entonces me tuve que hacer fuerte. Me tuve que hacer como valiente. Y decir, bueno, esta es así, es como, es parte de que... Y tuve que aprender con el tiempo que no puedo estar en control de todo. De todas las cosas que se dicen, de todas las mentiras que se pueden llegar a decir de mí, de si la gente piensa que soy buena o si soy mala, o que opinen o te juzguen. Como son cosas que es difícil que una persona se acostumbre a eso. Pero la realidad es que es parte de nuestro trabajo, es parte de estar expuestos y es una consecuencia. Pero creo que de a poco es como que uno va creciendo y va madurando y vas entendiendo cuáles son realmente las cosas importantes, ¿no? Lo que pasa es que los personajes venían de otro formato, ¿no? De otra manera de contar la historia. Pero creo que a todos nos encantó de hacer llevar esto al cine. Definitivamente, pues la profundidad que se busca en cine, los detalles, lo cambié todo y oponé a los personajes, además, en una situación radicalmente diferente a las situaciones en las que se encontraron en la serie. Como dije, cuando uno toma decisiones es cuando uno termina formando su camino y su forma de ser y tu personalidad. Y para mí Violeta fue como un colegio, fue una escuela en donde aprendí todo. Todo lo laboral se lo debo a Violeta y en lo personal me descubrí. Y entonces, es como que marcó mi vida, es un pedazo de mi corazón este proyecto. Y le diría, más que nada, gracias. Sí, estoy en un proceso también de conocerme, de crecimiento, de pasar de... De conocerme, de... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!